Gracias a todos. ¿Tú sí o no sentís que el 2018 fue el año récord con la voz en cuanto a show y había audiencia? No. Pero fue un año muy lindo. ¿No se tiene que convocar a más gente este año? Estoy feliz de poder hacerlo, de poder compartir lo que me gusta arriba de un escenario. Estoy muy contento de poder visitar cada escenario una vez más, año tras año. De alta gracia no es la excepción. Y poder celebrar 20 años con la música en este escenario también en su radio. ¿Cómo sigue la escena? ¿Cómo sigue la escena? De hoy para la río, ahora, estamos en la casa de hoy y de la noche. Después tenemos la fiesta de la manzana. Y de ahí ya nos empezamos a preparar para lo que va a ser el Teatro Colón. Aquí tengo las funciones ahí sinfónicas. El día de los enamorados, el 14 de febrero. Te quedamos en el día a mediados de marzo. ¿Están para secas? Están para secas. En un poquito de días empezamos a presentar la nueva canción. Este va a quedar conmigo. Y fue la canción de la celebración de los 20 años en esta historia. ¿No es la plaza más que abril? Mira, yo conté 200 personas y me cansé de contar. Y dije, no, pues si no me voy a equivocar las canciones. Así que me seguí acá. Luciano, ¿qué esperás para tu dueño artístico? Si bien está bueno en la música, ¿cuál esperás que sea tu dueño artístico? Seguir disfrutando de lo que hago como hasta el día de hoy. Seguir trabajando. Seguir un año de presentar el DVD, que está buenísimo. Estoy muy contento de presentarlo por lo que fue los 20 años en el Estrebo de Vélez. Y después empezar a componer y empezar a pensar quizás en un nuevo material. Luciano, ¿qué opinas con respecto a que hay muchos grupos paucólicos que hace tiempo de su filia? Y no sé, no sé, no te preocupes. No sé, 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 no sé. ¿Y qué opinas con respecto a ustedes como un lecone a Pereira de Pinto? No, me parece bien. Porque son los artistas de los cuales nosotros hemos aprendido. Tienen que tener su lugar lógico de respeto. Como todo escenario se merece que tengan ese espacio. Pero también me parece que tiene que tener mucho espacio los nuevos valores. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de él, sino de nuevos artistas que realmente necesitan el espacio de discusión y son muy buenos artistas que también merecen el espacio de los asesores y de todas las cosas tan nuevas. Mencionaba este campeonato. ¿Cómo te esperaba? No, feliz. Imagináte que cada uno, un concierto tan lindo y una fecha tan especial. Toda la canción, las tomantes que se hacen, las regalas armonicas son dos años. Luciano, ¿cómo estás tu especial, amor? Bueno... ¿Vos? ¿La tuya? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Era... la palabra de Luciano Pereira.